Música ¿Cómo están? Muy buenos días. Llegó el temido mes de marzo, el regreso de los niños al colegio, lo que implica gastos en útiles y en uniformes escolares, y también en el permiso de circulación para quienes, por supuesto, tenemos automóviles. Pero el problema más importante es el hogar. ¿Cómo encontrar esa casa o el departamento de sus sueños? Y para eso estamos nosotros aquí en el pabellón de la construcción. Programa que, por supuesto, es auspiciado por Casa Santa María. Visite su sala de ventas ubicada en la carretera Panamericana Sur, kilómetros 23, NOS, en la comuna de San Bernardo. Recuerde, ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. Estén muy atentos, pónganse cómodos, porque aquí comienza su mejor experiencia inmobiliaria. Para mí lo natural es muy importante. Vivir en armonía y equilibrio hoy en día es fundamental. Y así también lo es para Renta Nacional, División Inmobiliaria, quien creó un proyecto en donde combina lo natural con lo funcional. Edificio Víctor Lamas se ubica a un costado de uno de los pulgones verdes de la ciudad de Concepción, con un entorno privilegiado, cercanos servicios y comercio. Haz como yo y ven a conocer el proyecto. Te va a encantar la terraza mirador. También tiene piscinas con hidromasajes, un super gimnasio y también vas a disfrutar los quinchos. ¿Qué mejor que vivir en espacios cómodos y funcionales? Departamentos de uno, dos y tres dormitorios luminosos, con excelentes terminaciones y cocina equipada. Ven y vive de forma natural. Si estás buscando un lugar tranquilo para vivir en familia, Condominio Los Almendros en Villa Alemana es el lugar ideal. Ofrece amplias casas de dos pisos de 64 y 71 metros cuadrados, más patios de servicios. Cada casa cuenta con tres dormitorios, dos baños y excelentes terminaciones. Además de áreas verdes, juegos infantiles y multicancha para disfrutar en familia. Está a minutos del Troncal Sur y el centro de Villa Alemana. Condominio Los Almendros. Construye Serinco. Cercanía a la playa. Disfrutar del descanso y del relajo. Un espectacular edificio. Despertar con una impresionante vista de la ciudad. Una infinidad de beneficios. La mejor ubicación a pasos de todo. Vive Edificio Parque Marina. Renta Nacional. En Algarrobo, vive y vacaciona en el precioso condominio Quebradas de la Candelaria, de constructora Francisco Lorca. Emplazado al final de Avenida Santa Teresa, a solo mil metros de playa Las Cadenas, El condominio cuenta con gran piscina recreativa, clubhouse, hermosos jardines, zona de quinchos y juegos infantiles. Amplios y acogedores departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios con piso alfombrados, cerámica en baño y cocina. Ven y disfruta en Condominio Quebradas de la Candelaria. También te presentamos Condominio Mirador El Yeco, ubicado a seis kilómetros al norte de Algarrobo, frente al mar y con la playa El Cura a total disposición. Disfrutarás también de maravillosas vistas al mar. Condominio Mirador El Yeco, cuenta con piscina, jacuzzi, quinchos, clubhouse, gimnasio y hermosos senderos. Diseño y vanguardia en departamentos de tres y cuatro dormitorios, todos con vista directa al mar y con un equipamiento de gran nivel. Más información de nuestros proyectos en CFL.cl. Despertar con una vista impresionante del mar. Disfrutar del descanso y del relajo. Sol y grisa del mar, a un costado de la playa. Dos espectaculares edificios. Una infinidad de beneficios. Vive esta vista. Vive Mirador Playa Brava. Renta Nacional. ¿Estás buscando tranquilidad, vida de barrio, conectividad? Te tengo la solución. En la comuna de Maipú, inmobiliaria HCG, ideó un lugar pensado en ti y tu familia. Condominio Los Alerces. El condominio se encuentra emplazado en el extremo norte de la comuna de Maipú, frente al Mall Arauco de la comuna, colegios, bancos, supermercados, comercio, universidades, institutos y centros de servicios. Muy próximo a la estación de Metro El Sol, con excelente conectividad a la autopista Vespucio Sur y Autopista del Sol. No quiero perder más tiempo y te invito a conocer los pilotos junto a Mauricio Riera, gerente de ventas de HCG. ¿Qué nos espera para entregarnos mayores detalles? Vamos, acompáñame. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Felipe, gusto saludarte. Buen día y muchísimas gracias por recibirnos. Felipe, gusto recibirte en nuestro proyecto Los Alerces de Maipú. Me encantaría que nos contaras, por supuesto, a las personas que están en la casa, sobre todo, sobre las casas, pero fundamentalmente respecto a las terminaciones. Bueno, te cuento, el proyecto está emplazado en un centro privilegiado de la comuna, a 15 minutos de la autopista Vespucio Sur. Estamos cercanos a centros de servicio, hospitales, supermercados y al lado del Mall Arauco Maipú. Respecto a las casas, ¿qué te puedo contar? Tenemos dos espectaculares modelos de 72 y 82 metros cuadrados. Ambos modelos cuentan con tres dormitorios, tres baños, primer piso cerámico, cocina totalmente equipada, segundo piso dormitorio principal con walking clothes y alfombrado. ¿Cuál es el equipamiento común que tiene el condominio? Bueno, el equipamiento del condominio, el condominio cuenta con dos piscinas, acceso controlado, cámaras de televisión, cuenta con multicancha, urbanización subterránea, áreas verdes y juegos infantiles en general. Los precios, ¿cuánto cuesta vivir en condominio Los Alerces? Bueno, los valores de las propiedades van desde las 3.150 unidades de fomento, además cuentan con paneles solares para el ahorro de energía. Mauricio, muchísimas gracias por habernos recibido, que estés muy bien. Y tal como lo dijo Mauricio recién, si quieren un lugar tranquilo para vivir en familia, junto a los suyos, por supuesto, deben conocer Condominio Los Alerces de Inmobiliaria HSG, aquí en la comuna de Maipo. Si buscas calidad de vida para la familia, Inmobiliaria HSG tiene un proyecto que te brinda esto y mucho más. En San Bernardo descubre edificio Parque García de la Huerta. El edificio cuenta con 14 pisos y una terraza elevada en el piso 10. Son 17 tipos de departamentos desde los 33 hasta los 80 metros cuadrados, con increíbles terrazas que alcanzan hasta los 85 metros cuadrados. Destaca la incorporación opcional de Domótica, hogares inteligentes que la hacen más segura, confortable y eficiente energéticamente, junto a la aplicación de tecnología solar para el agua caliente. Cuenta además con un espectacular equipamiento que te hará vivir cómodamente en familia. Disfruta de un entorno pensado para la familia y de una nueva forma de vivir. Edificio Parque García de la Huerta, de Inmobiliaria HCG. Queremos que disfrutes junto a tu familia de un lugar maravilloso. Es por eso que Inmobiliaria presenta tres alternativas ideales para que tengas en consideración al momento de elegir. Terrazas de Puente Alto, Cumbres de Nos y Parque Vivo 2. Lugares que seguramente te sorprenderán. Terrazas de Puente Alto es un condominio cerrado y rodeado de un privilegiado entorno natural en la mejor ubicación de Puente Alto, conectándote a la ciudad y naturaleza. Con amplias casas aisladas de 3 y 4 dormitorios de hasta 136 metros cuadrados. Además cuenta con una gran piscina, zona de quinchos multicanche y juegos infantiles para disfrutar en familia. A pocos minutos de importantes centros comerciales y de servicios. Ven a visitar nuestros pilotos. Bienvenido a Condominio Terrazas de Puente Alto. Ubicado en el sector de Nos, en la comuna de San Bernardo, Condominio Cumbres de Nos te ofrece seguridad y tranquilidad de extensas áreas verdes, además de estar ubicado a pocos minutos de importantes centros comerciales y de servicios. Sus tres modelos te casaste hasta 135 metros cuadrados de 3 y 4 dormitorios para brindar el máximo de comodidad. Cuenta con confortables espacios exteriores como su moderno clubhouse, piscina con tobogán, multicanche y juegos infantiles. Visita nuestra sala de ventas. El lugar de tus sueños es Condominio Cumbres de Nos. En la gran comuna de Pudahuel, Condominio Parque Vivo dispone de una excelente conectividad emplazado frente a la ruta 68 a pocos minutos de Autopista Vespucio Sur, Avenida Pajaritos y San Pablo, además de estar ubicado a pasos de la estación de metro Barrancas de la línea 5. Cuenta con departamentos de 2 y 3 dormitorios, espacios prácticos y terminaciones diseñadas para brindar comodidad. Te esperamos en nuestra sala de ventas. Vive la experiencia única en Condominio Parque Vivo. En el tranquilo Valle Central, a solo 3 kilómetros de Wynn, rodeado de campos y cordillera, nace Condominio Edificios Vista Lindero, de constructora Francisco Lorca. Accede al proyecto por ruta 5 Sur, salida linderosa hacia la cordillera y a solo 1 kilómetro llegará a esta tranquila localidad. Condominios Edificios Vista Linderos privilegia una arquitectura moderna y departamentos con excelente distribución interior, cocina enterada con logia, amplio living comedor con piso flotante, cerámica en baños y cocina y dormitorios alfombrados. Disfrute las comodidades y entretenciones que entrega el condominio, clubhouse, piscina, zona de quinchos, juegos infantiles, cancha multiuso. En Condominio Edificios Vista Linderos encontrará un condominio estilo resort en plena zona central, tranquilo, seguro y muy lejos de toda contaminación. Aquí encontrarás tus mejores viviendas junto a toda tu familia. Condominio Edificios Vista Linderos, un nuevo concepto de constructora Francisco Lorca, 35 años construyendo confianza. Tranquilidad, vida de barrio y una excelente conectividad es lo que Inmobiliaria HCG ha creado para ti. En Maipú, descubre Condominio Los Alersés. Cuenta con dos modelos de casas de dos pisos, casa ranco plus de 82 metros cuadrados y casa ranco de 72 metros, con terrenos desde los 90 a los 182 metros cuadrados. Ambas con tres dormitorios y tres baños, living comedor separados, cocina completamente amoblada y equipada con comedor de diario. Destaca la incorporación opcional de domótica, hogares inteligentes que la hacen más segura, confortable y eficiente energéticamente, junto a la aplicación de tecnología solar para el agua caliente. HCG ha desarrollado un proyecto sustentable para ti y tu familia que te invita a una nueva forma de vivir. Condominio Los Alersés, de Inmobiliaria HCG. ¿Estás pensando en invertir en un proyecto en blanco y en una comuna que te garantice plusvalía? Lomas de San Miguel de Icafal Inmobiliaria es el proyecto que andabas buscando. Elige calidad de vida en Lomas de San Miguel, donde tendrás todo a la mano a una cuadra de la Gran Avenida, cercano a metros departamental, centros comerciales, restaurantes y supermercados. El proyecto contará con departamentos de uno, dos y tres dormitorios que van desde los 40 a los 75 metros cuadrados. Además de un excelente equipamiento al que podrás acceder en tus tiempos libres de forma grata y entretenida. Sala multiuso, sala de ejercicios, piscina, quincho, lavandería y juegos infantiles. Ven a conocer su nueva sala de ventas o comunícate a los teléfonos que aparecen en pantalla. Y aprovecha los precios especiales por lanzamiento. Paga el pie en cuotas. Invierte en blanco. Invierte en Lomas de San Miguel. Otro de los exitosos proyectos de Icafal Inmobiliaria. Desde una de las principales comunas de Santiago, Providencia, nace edificio Paras Gallardo de Inmobiliaria y Tinos, un proyecto arquitectónico de primer nivel conectado a los principales servicios. Este edificio de 12 pisos viene a encantar a las familias con departamentos de dos y tres dormitorios desde los 93 a los 117 metros cuadrados totales aproximados. Todos los recintos con salida a terraza, ventanas, termopanel de PVC, cocina full equipada, sistema alemán de calefacción eléctrica que se encuentra integrado a la domótica, pudiendo encender la calefacción en forma remota a través de una aplicación que opera desde su teléfono o tablet. En su exterior cuenta con un completo equipamiento, juegos infantiles, piscina, bicicletas urbanas, compartidas para uso de los residentes, sistema sticker tag para el acceso vehicular, paneles solares para el agua caliente, iluminación LED en espacios comunes y circuito cerrado de televisión. Único departamento con domótica en Providencia. Acérquense a la sala de ventas y conozcan edificio Varas Gallardo de Inmobiliaria Haitinos. Y recuerda, único departamento con domótica en la comuna. Ya lo sabes, tu nueva vida crece aquí, en el corazón de Providencia. Casas prefabricadas Santa María es la alternativa que andas buscando, pioneros en el negocio y líderes en el mercado. Ven a conocer sus 30 modelos diferentes de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas de madera y siding con diseños propios e innovadores que van desde los 20 a los 120 metros cuadrados. Y los precios parten de 550 mil a 3 millones 100 mil pesos. ¡Realmente increíble! Casa Santa María en su programa de donaciones entregará 5 casas mensuales. En total serán 60 casas este 2018 para ayudar a las familias más desposeídas del país. Te invitamos también a conocer las salas de ventas de Casa Santa María en Talca y Coquimbo. Recuerden, ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. Ven a conocer uno de los mejores lugares para vivir certificado por Best Place to Live en un entorno tranquilo y ubicación privilegiada en la comuna de San Miguel. Edificio 5ta Avenida 1198 de Inmobiliaria Noyagán. Ven a descubrir estos increíbles departamentos. Sus áreas comunes cuentan con quinchos, sala multiuso y estacionamiento para bicicletas. El edificio cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con 1 y 2 baños, desde 38 a 71 metros cuadrados, espacios cómodos y bien distribuidos. Excelentes terminaciones, baño principal con vanitorio, cubierta de mármol, comedor con piso de porcelanato y kitchenette. Cocina equipada con campana, encimera y horno eléctrico. Además, todos los departamentos cuentan con conexión a lavadora. A pasos de la estación de metro Ciudad del Niño, con excelente conectividad, cercano a plazas y comercio. ¿Qué estás esperando? Te invitamos a sorprenderte con edificio 5ta Avenida 1198. Tranquilidad y comodidad a tu alcance. Otro gran proyecto de Inmobiliaria Noyagán. Para más información visita www.noyagán.cl El lugar mágico que siempre soñaste. Te invitamos a conocer Edificio Parque Los Avedules de Inmobiliaria Numancia. Ubicado en Concon, la principal zona gastronómica de la quinta región, en un barrio tranquilo y familiar colindante a Lomas de Montemar, se encuentra este increíble proyecto. Dos edificios de 14 pisos con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, de 23 a 67 metros cuadrados, con excelente vista y un completo equipamiento. Te esperamos en la Saraucaria 789 Concon, edificio Parque Los Avedules de Inmobiliaria Numancia. Hola, ¿cómo estáis? Bien y todo, qué rico que viniste. Bien, pues súper bien. Te llamé porque quería que conozcas mi nueva casa. Qué bonito. Recorrí por aquí y por allá hasta que encontré un departamento bien ubicado en la comuna que siempre soñé, así que estoy feliz. Te presento, Edificio Venecia de Grupo Espacio. Súper bonito, pero ¿sabés qué? Te voy a decir algo mejor. Estoy muy enojado contigo. Porque yo ando buscando departamento hace rato, me podría haber dado el dato. Pero Edificio Venecia no es el único proyecto que tiene Grupo Espacio, porque ahora te voy a invitar a que conozcamos otros proyectos que también tiene que te van a explicar. Ah, qué buena. Vamos, vamos. Es de solo cinco pisos. Tiene 94 departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Cuenta con caldera individual por departamento, o sea, cada uno paga lo que consume. Buenísimo. Este se llama Edificio Venecia y al igual que los otros proyectos que iremos conociendo, también está ubicado en la comuna de Ñuñoa. Ah, pero qué bueno. Majo, sin duda el entorno que tiene este proyecto, la verdad es que es espectacular, porque estamos en un sector privilegiado, como tú puedes ver acá de la comuna, en un barrio súper tranquilo y con varios servicios a la mano. No, y está muy cerca, por ejemplo, la Plaza Ñuñoa, el Mall Plaza Gaña, una excelente conectividad, un boulevard increíble. A mí me encanta. Y si te fijas, Felipe, Edificio Venecia está al lado del Edificio Toscana, exactamente en este Ñique 5181, otro proyecto de inmobiliario espacio. Es un novedoso edificio boutique de cinco pisos, con 39 departamentos de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, con amplios y cómodos espacios. Entre sus particularidades destacan los departamentos de primer piso con patio y las del último piso con terraza privada. Majo, y además, este edificio contará con áreas verdes, con un quincho, qué rico va a ser los asados con la familia, con los amigos, una piscina, gimnasio, sala multiuso y bicicleteros. A medida que voy recorriendo Ñuñoa, me doy cuenta que aún mantiene su vida de barrio, que es muy importante además, sus áreas verdes y deportivas, y eso es muy importante a la hora de elegir calidad de vida. Es más, te voy a contar algo. Me imagino con mis hijos, por ejemplo, un fin de semana, paseando en bicicleta. Y es por eso, Felipe, que muchos han decidido y han invertido aquí. Pero, te quiero invitar a conocer el tercer proyecto. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Qué buen día! ¡Súper buen día! Está ubicado a unas cuadras de acá, exactamente en Heriberto Covarrubia 610. Es un proyecto maravilloso y se llama Edificio Milano. ¿Qué te digas algo, Majo? Que me está pasando algo. Cada vez se me hace más difícil la elección. Porque lo que me impresiona es que todos los proyectos están tan cerca y además a la mano de todos. Este proyecto cuenta con similares características que los demás. Tiene 5 pisos, 35 departamentos, de 1 a 4 dormitorios. También muy cómodos, con amplios espacios, junto a una arquitectura muy elegante. Mira, Majo, estaba revisando recién en internet. Y fíjase que dice que la comuna de Ñuñoa es una de las comunas con mejor calidad de vida en Santiago. Y además, una de las más seguras para vivir. Mira, bueno, ¿eh? Y es por eso que Inmobiliaria Espacio lleva construyendo 16 años en la comuna de Ñuñoa. Todos los proyectos que realiza acá destacan por su arquitectura y terminaciones, logrando una armonía con el entorno y aportando la plusvalía. Las características que tiene cada proyecto son similares, así como también la cercanía a los servicios y conectividad. Y ahora, Felipe, quiero invitarte a conocer el último y cuarto proyecto que Inmobiliaria Espacio está construyendo para ti. Está ubicado en Todalava 4623. Se llama Edificio Bauhaus. Comparte las mismas características que los proyectos que antes fuimos a conocer. Es de cinco pisos, tiene 51 departamentos, de uno y dos dormitorios. ¡Qué bueno! Son cuatro proyectos cercanos, en una misma comuna de abajo, conectada a todo lo que buscas. Así es, Inmobiliaria Espacio. Encuentras lo mejor de una casa en un departamento. ¿Y tú? ¿Ya elegiste el tuyo? ¡Sí! ¡Ya lo elegí! ¡Bien! Edificio Alto Paraíso De uno a tres dormitorios, de 39 a 74 metros cuadrados. Con piso fotolaminado en living, comedor, pasillo y dormitorios. Cocina amoblada con horno eléctrico empotrado. Cocina, encimera, campana y cubierta de granito. Baño principal con fanitorio, cubierta de mármol y ventanas con marco de PVC. Te invitamos a conocer los departamentos pilotos. Si quieres más información, acércate a la sala de ventas o ingresa al sitio web que aparece en pantalla. E invierte en un futuro que se vea así de increíble. Con Icafal, es posible en Alto Paraíso. Edificio Layun 800 te espera en la comuna de Providencia, entre Carlos Antunes y Eliodoro Yañas. Un nuevo proyecto que Simonetti desarrolló para ti y tu familia. Ven a conocer su sala de ventas. Departamentos de dos y tres dormitorios, desde 83 a 147 metros cuadrados. Espacios bien distribuidos, junto a un completo equipamiento, tanto interior como exterior. Su ubicación es privilegiada en pleno Providencia. Excelente conectividad, servicios a la mano y cercano a la estación de Metro Los Leones. Proyecto que se encuentra en verde y que podrás pagar el pie en cuotas. Te invitamos a visitar su sala de ventas en Avenida Ricardo Layun 800 Providencia. Elige calidad de vida. Elige Simonetti Inmobiliaria. Despertar con una vista impresionante del mar. Disfrutar del descanso y del relajo. Sol y grisa del mar a un costado de la playa. Dos espectaculares edificios. Una infinidad de beneficios. Vive esta vista. Vive Mirador Playa Brava. Renta Nacional. Te gustaría vivir cerca de la playa, junto a una vista privilegiada y respirar aire fresco todos los días. Viña del Mar te espera. Ven a conocer Edificio Panorámico de Inmobiliario Los Silos. Un innovador proyecto que cuenta con departamentos de dos y tres dormitorios, desde 47 a 75 metros cuadrados, más bodega y estacionamiento. Costo cero. Disfruta además de sus áreas comunes, quinchos, salón gourmet, piscina y amplias áreas verdes. No esperes más y cambia tu estilo de vida. ¿Qué Edificio Panorámico de Inmobiliario Los Silos tiene para ti? Hola amigos, ¿cómo están? Encontré el lugar que andaban buscando. Distintos modelos de casas prefabricadas al mejor precio del mercado. Los invito a conocer Casa Santa María, del Grupo Santa María, que inauguró una nueva sucursal. Acompáñenme. Para llegar, toman la carretera Panamericana Sur, en la comuna de Wynn, y en la caletera Oriente, kilómetro 33, llegarás. Invertir hoy en una casa prefabricada es sin duda una de las mejores alternativas. La puedes mover fácilmente y la puedes llevar al lugar que tú decidas, al campo, a la ciudad o a la playa. La particularidad de Casa Santa María es que es una empresa líder de venta a nivel nacional. Hay 30 modelos para elegir de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas de madera y siding con diseños propios e innovadores que van desde los 20 a los 120 metros cuadrados. Y los precios van desde los 550 mil a los 3 millones 100 mil pesos. Realmente increíble. Conozcamos algunos de los modelos. Esta casa tiene 72 metros cuadrados. Cuenta con 4 dormitorios, 2 baños, living, comedor y cocina americana. Esta casa es la más grande. Cuenta con 120 metros cuadrados. Como pueden ver, tiene amplios espacios. 4 dormitorios, 2 baños principales en suite, amplia cocina americana, living, comedor y terraza. Y para que nos cuente más novedades de Casa Santa María, me encuentro junto a Arturo Zúñiga, gerente de venta de Casa Santa María. Arturo, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las novedades que tiene Casa Santa María para sus clientes durante el mes de febrero y marzo? Novedades bastante, Felipe. De hecho, estamos en un punto de venta nuevo. Aquí estamos en la comuna de Buin, en el kilómetro 33 de Panamericana Sur. En 15 días más estamos abriendo otra sucursal, en el kilómetro 25 aproximadamente, por la ruta 5 también poniente. Ahí la novedad es esta, que vamos a instalar una bodega con productos de Home Depot. Eso está pensado para que las personas que compren su casa prefabricada puedan llevarse los accesorios. Correcto, vienen salas de baño completas, jacuzzi, piso flotante y lo más importante, como es para el mercado norteamericano, con los estándares de ellos también. Arturo, cuéntale a los telespectadores del pabellón de la construcción este programa de donaciones que tiene Casa Santa María. Nos han encargado los dueños de la empresa la loable misión de beneficiar a los sectores más desposeídos de nuestro país y tenemos para ello 5 casas mensuales. Estas son de 36 metros cuadrados en su característica básica, lo que nos da un total de 60 casas en el año. Hemos creado un correo, nos envían la solicitud, la analizamos y vamos a entregar 5 casas mensuales. Muchísimas gracias Arturo por habernos recibido. Y queridos amigos, recuerden escribir al correo que está en pantalla y cuenten su caso. Además, los quiero invitar nuevamente a que vengan a conocer a la sucursal nueva de Casa Santa María, aquí en la comuna de Wynn, donde encontrarán una gran exhibición de casas prefabricadas. Recuerde, calidad y compromiso te esperan en Casa Santa María, del Grupo Santa María. Ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. ¿Estás pensando en invertir en una zona que tenga plusvalía cerca de hermosas áreas verdes y a pasos del metro? Todo lo que estás buscando está aquí, en Edificio San Pablo de Inmobiliaria Nollagán. Ven a conocer uno de los mejores lugares para vivir, certificado por Best Place to Live, en la comuna de Quinta Normal, donde se ubican estos increíbles departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios que van desde los 31 a 65 metros cuadrados, a 7 minutos de autopista Costanera Norte, cercano a Gruta Lourdes y al Parque Quinta Normal. Últimos departamentos con entrega inmediata. Ingresa a la página web www.noyagán.cl o acércate a la sala de ventas y elige Edificio San Pablo de Inmobiliaria Nollagán. Departamentos con terminaciones de calidad, baño principal con banitorio con cubierta de mármol, comedor con piso de porcelanato y kitchenette, cocina equipada con campana, encimera a gas y horno eléctrico. Además, todos los departamentos cuentan con conexión a lavadora, amplios espacios comunes con sala multiuso, quincho y una terraza panorámica con una despejada vista a la comuna. Recuerda, últimos departamentos con entrega inmediata. No te pierdas esta oportunidad. Acércate a la sala de ventas y elige Edificio San Pablo de Inmobiliaria Nollagán. Ubicado en uno de los sectores con más plusvalía de la comuna de Ñuñoa, se emplaza Edificio Exequil Fernández de Inmobiliaria Nollagán. Un increíble proyecto con excelente conectividad a pasos de Avenida Macul, cercano a colegios, supermercados, centros de salud, vena, conocer sus departamentos de uno, dos y tres dormitorios desde 33 a 72 metros cuadrados, hall y un exclusivo jardín interior, además de un excelente equipamiento comunitario, sala de uso múltiple y quinchos con hermosa vista panorámica, zona de juegos infantiles, amplio bici park. Te esperamos en Edificio Exequil Fernández de Inmobiliaria Nollagán. Urbano Ñuñoa, un nuevo proyecto que Inmobiliaria Cenexco está construyendo para ti. Una ubicación privilegiada, Avenida Aera Razabal 200, frente al Parque Bustamante, estación de metro y conectado a todo lo que necesitas. Departamentos, estudios, uno y dos dormitorios desde 28 metros cuadrados. Cocina totalmente equipada, ventanas termopanel, shower door en baños. Departamentos de un dormitorio equipados con loop wall y TV LED incluido. El edificio cuenta con piscina panorámica, salas multiuso totalmente equipadas, todo con vistas al parque para que disfrutes junto a tu familia. Acércate a la sala de ventas y ven a conocer su departamento piloto. Edificio Urbano Ñuñoa, la mejor alternativa para vivir o invertir. Patrimonio, cultura y plusvalía asegurada de las propiedades es lo que encuentras en esta maravillosa comuna de San Miguel. Razones suficientes para vivir, estudiar o simplemente invertir. Y dentro de las opciones que ofrece el mercado hay una que les va a encantar. Puedes pagar el pie hasta en 18 cuotas y tiene increíbles promociones. Edificio Quinta Avenida de Inmobiliaria Nollagam. El proyecto está a una cuadra de estación de Metro Ciudad del Niño a transporte público, comercio, plazas y servicios. Este edificio contará con 15 pisos, con 1, 2 y 3 dormitorios, 1 y 2 baños de 38 a 71 metros cuadrados, espacios cómodos y bien distribuidos. Excelentes terminaciones, estar dormitorio y comedor con piso de porcelanato, baño principal con banitorio cubierta de mármol, cocina equipada con campana en cimera y horno eléctrico. Además, todos los departamentos cuentan con conexión a lavadora. En sus espacios comunes podrás encontrar sala multiuso, quincho y estacionamiento para bicicletas. Estamos con Anita Zúñiga y es un gerente comercial de Inmobiliaria Nollagam. ¿Cómo estás, Anita? Hola, buen día. Muchas gracias por recibirnos hoy día y, por supuesto, ya conocimos un poco más del proyecto, adelantamos algunos detalles, pero queremos saber qué características tiene el edificio Quinta Avenida que distingue del resto de los proyectos. Los clientes que nos han comprado han valorado el diseño del proyecto. Es un proyecto que cuenta con el equipamiento que hoy día las familias modernas valoran. Quinchos, salos múltiples, jardines infantiles. Y eso hace que los gastos comunes sean inferiores. ¿Y qué sorpresa nos tienes para este mes? La facilidad para pagar el pie en 18 cuotas con tarjeta de crédito. Fantástico, Anita. Sabemos que la comuna de San Miguel es una comuna que está creciendo. Entonces, quiero cederte las cámaras de pabellón de la construcción para que tú misma invites a que vengan acá, que vengan a invertir y a conocer este increíble edificio Quinta Avenida. Bueno, nosotros invitamos a todos los clientes, a todas las personas que hoy día están viendo el programa, a que visiten nuestro proyecto. Es un proyecto que es muy atractivo, está cerca de todo lo que es conectividad, equipamiento, locomoción, pero emplazado en un barrio tranquilo y tradicional de San Miguel. Muchas gracias, Anita. Y a ustedes, entonces, los invitamos a sorprenderse en el edificio Quinta Avenida. Vengan a visitar su sala de ventas de 11 a 2 y de 3 a 7 durante todos los días. Ya lo saben, entonces, edificio Quinta Avenida de Inmobiliaria. No llegamos. Un proyecto sorprendente diseñado especialmente para ti y te está esperando en Viña del Mar, edificio 10 Norte de Inmobiliaria Numancia. Ubicado a pasos de Avenida Libertad, en pleno corazón de Viña del Mar, cercano a zona de comercio, restaurantes, supermercados y las mejores playas de la Quinta Región, encontrarás este exclusivo edificio de 18 pisos con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Acércate a la sala de ventas ubicada en 10 Norte 655 Viña del Mar y disfruta de los encantos que encontrarás en edificio 10 Norte de Inmobiliaria Numancia. El lugar mágico que siempre soñaste. Te invitamos a conocer Edificio Parque Los Avedules de Inmobiliaria Numancia. Ubicado en Concon, la principal zona gastronómica de la Quinta Región, en un barrio tranquilo y familiar colindante a Lomas de Montemar, se encuentra este increíble proyecto. Dos edificios de 14 pisos con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios de 23 a 67 metros cuadrados con excelente vista y un completo equipamiento. Te esperamos en la Saraucaria 789 Concon, edificio Parque Los Avedules de Inmobiliaria Numancia. ¿Te gustaría vivir en un departamento con las comodidades de una casa? Calidad de día para toda la familia, áreas verdes y grandes espacios comunes. Inmobiliaria HCG tiene un proyecto que brinda esto y muchísimo más. Irrepetible edificio en San Bernardo con increíbles vistas que te cambiará la vida. Se encuentra emplazado en el extremo poniente del área céntrica de San Bernardo, frente al hermoso Parque García de la Huerta, la Casa de la Cultura y el Colegio Sagrado Corazón. Este gran proyecto está ubicado frente a los dos pulmones verdes de la comuna de San Bernardo, Parque García de la Huerta y Cerro Chena, ganador del proyecto Cerro Islas año 2015, lo que involucra un inminente desarrollo del Parque Metropolitano Cerro Chena. Parque García de la Huerta Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Marjorie, gusto saludarte. Muchas gracias, estamos sumamente ansiosos por conocer este proyecto Parque García de la Huerta. Así que cuéntanos, ¿cuáles son las características que tiene este día? Bueno, te comento, las principales características del proyecto es que está a cinco minutos de la autopista central, además de eso está frente al Parque García de la Huerta, frente al Cerro Chena, como podrás observar, y está cercano a todos los centros de servicio principales de la autopista. Bueno, ahora estamos ubicados en el piso 14, con una vista espectacular, con una piscina exquisita. Queremos saber cuál es el equipamiento común que tiene este proyecto. Bueno, te comento, el proyecto tiene 14 pisos, con departamentos que van de los 33 hasta los 80 metros cuadrados, terrazas que alcanzan hasta los 85 metros cuadrados, cuenta con cocina completamente equipada, además, el proyecto tiene salones de uso múltiple, salas de reuniones, cuenta con cancha de racquetbol, un minibosque, piscina en el piso 1, piscina en el piso 14, y aparte de eso, con espectaculares salones de vento. Cuando nosotros entramos al edificio, nos dimos cuenta que las fachadas no están enfrentadas. Efectivamente, la característica principal arquitectónica que tiene este proyecto es que ninguna de sus fachadas está enfrentada, y cada una da con una vista despejada hacia el horizonte, teniendo una visión espectacular de la piscina. Bueno, Mauricio, vemos que tiene de todo. Ya me quiero venir a vivir hoy día acá. ¿Sabes qué? Queremos saber lo más importante. Promociones, precios... Bueno, te comento, para nuestros amigos que nos vengan a visitar del pabellón de la construcción, tenemos especialmente un descuento del 5% y gastos operacionales gratis. Además, hay un tema súper importante. Vengan a visitar el edificio, vengan acá a la sala de venta, porque tenemos además un tema relacionado con hogares inteligentes que es bien simpático para que la gente lo pueda venir a conocer. Fantástico. Entonces, no se lo pueden perder. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Mati. Un gusto de tener acá con nosotros. Igualmente. Gracias. Ya lo oyeron. La invitación es a que venga, elija y cotice para que pueda vivir con su familia de una mejor manera. Los invitamos a que venga a Edificio Parque García de la Huerta, de Inmobiliaria H.C.G. Cercanía a la playa. Disfrutar del descanso y del relajo. Un espectacular edificio. Despertar con una impresionante vista de la ciudad. Una infinidad de beneficios. La mejor ubicación a pasos de todo. vive edificio parque marina. Renta nacional. ряondaный, brasileña. Rodeado de naturaleza y cercano a la hermosa Laguna de la Luz, se encuentra barrio Parque Curahuma de Inmobiliaria Senesco. El proyecto ya comenzó su obra gruesa. Ven a conocer los pilotos de dos y tres dormitorios con amplios y bien distribuidos espacios, desde 47 hasta 62 metros cuadrados, excelentes terminaciones y zonas de esparcimiento. Te invitamos a visitar la Sala de Ventas y Piloto en Cardenal Zamoret 1246, Curauma, y consulta por descuentos y promociones que Barrio Parque Curauma de Inmobiliaria Cenexco tiene para ti. ¿Estás programando tus vacaciones? Para muchos la alternativa es acampar y por supuesto que la comodidad está primero. Por eso junto a Pabellón de la Construcción nos trasladamos hasta Aulet Santa María porque nos dijeron que aquí hay de todo. Acompáñenme. Para llegar muy fácil, tomas la Panamericana Sur, doblas en la Caletera Oriente, kilómetro 20, a un costado del condominio Lomas de Mirasur y llegarás a Avenida Jorge Alessandri 19116. Distintos artículos de camping, carpas, colchones inflables de plaza y dos plazas, cooler, termos y muchísimo más. Y también si quieres hacer deporte en estas vacaciones, aquí en Aulet Santa María también pueden encontrar raquetas de tenis, pelotas de tenis, pelotas de rugby, cañas de pescar y muchísimo más. Y para saber más estamos con Paula Morales, ella es encargada de Aulet Santa María. ¿Cómo estás Paula? Hola Marjorie, muy bien. Cuéntanos, ¿qué artículos de camping hay y qué promociones tienen? Mira, tenemos carpas, tenemos sillas para camping, sillas para tomar el sol, tenemos cooler, tenemos sacos de dormir, colchones inflables y todos nuestros productos están con 10% de descuento. Nos dijeron que en Aulet Santa María también podemos encontrar muebles. Sí, tenemos una gran variedad de muebles de madera, de finas maderas en realidad, tenemos cómodas, cunas, camas de transición, unas sillas mecedoras maravillosas Marjorie que sirven para amamantar o para el descanso en cualquier día. Paula, entonces te dejo las cámaras de pabellón de la construcción para que hagas una invitación. Los invito para que nos visiten y verán la gran variedad de productos que tenemos y también en un par de semanas más nos sorprenderemos con unas novedades maravillosas. Ya lo saben, me encanta, hay artículos de deporte, artículos de camping, incluso muebles. Vengan a Aulet Santa María, otra empresa de Grupo Santa María. En Buin nace un proyecto que te cambiará la vida. Los Parronales de Buin es un barrio residencial que busca satisfacer las necesidades de las familias que disfrutan de la vida en comunidad, en un entorno natural y tranquilo, con un equipamiento pensado en brindar entretención y comodidad a sus habitantes. Sus amplias calles interiores, plazas equipadas con juegos infantiles y su cercanía y excelente conectividad a centros comerciales, colegios, supermercados y diferentes puntos de la ciudad te permitirán llevar una vida más cómoda y relajada. No dejes pasar esta oportunidad. Ven a conocer estos increíbles pilotos y elige una experiencia de vida única en Parronales de Buin de Inmobiliaria Compax. ¿Quieres ahorrar dinero e invertir en un proyecto en verde en un barrio consolidado de Villa Alemana? Por éxito de ventas te invitamos a ser parte de una nueva etapa de proyecto Jardines de Peña Blanca 3 de Inmobiliaria Ivesa. Casas aisladas, revertidas, con piedra pizarra natural, de tres dormitorios y tres baños, cocina full equipada con amplios y luminosos espacios. Además, disfruta de sus áreas comunes, juegos infantiles y piscina exclusiva para sus residentes en condominio. También disponemos de casas sin condominio. Visita Casa Piloto y Sala de Ventas y descubre los encantos de este nuevo proyecto Jardines de Peña Blanca 3 de Inmobiliaria Ivesa. Para muchos, considerada una de las mejores ciudades del país para vivir e invertir. Viña del Mar hoy nos ofrece una nueva alternativa para disfrutarla al máximo. Condominio Parque Mirador ofrece departamentos de uno, dos y tres dormitorios desde 33 a 66 metros cuadrados rodeados de áreas verdes y piscinas. Cercano a comercios, servicios y educación, todo a la mano pensado especialmente para ti y tu familia. Ven a conocer estos hermosos modelos diseñados con excelentes materiales, buen gusto y una agradable vista. Condominio Edificio Parque Mirador II de Inmobiliaria Avellaneda. ¡Te espera! Ya abrió sus puertas Aulet Santa María en la comuna de San Bernardo, un nuevo centro comercial donde encontrarás las mejores marcas, los mejores precios y mucho más. Ven a conocer novedosos productos de primera línea traídos desde Estados Unidos. Juguetes, accesorios para bebé y lo último en moda. En 4.000 metros cuadrados de tienda y 120 estacionamientos estarán esperando para recibir a toda la familia. Calidad y compromiso lo encuentras aquí en Aulet Santa María, otra empresa de Grupo Santa María. Nos encontramos en pleno corazón de Ñuñoa porque quiero que conozcan un proyecto que les encantará. Está ubicado en Simón Bolívar 4215 y se encuentra próximo a entrega. Es un lugar tranquilo y seguro y además cuenta con una excelente conectividad. Los invitamos a conocer el edificio Bolívar Oriente de Inmobiliaria y Constructora E. Molina Morel. Y para conocer más sobre este increíble proyecto de edificio Bolívar Oriente, nos encontramos con Sebastián Molina. Él es gerente de Inmobiliaria E. Molina Morel. ¿Cómo está? Hola. Muy bien. Qué bueno. Cuénteme, ¿cuáles son las características que tiene este proyecto? Bueno, al igual que en todos nuestros proyectos, nosotros siempre hacemos de uno, dos y tres dormitorios. En este caso, podemos destacar esta espacialidad donde estamos hoy día, que es como un patio interior. Y también podemos destacar los kits de cocina que vienen muy completos, incluyendo el horno microondas también. ¿Y a quién está dirigido el edificio Bolívar Oriente? Bueno, está dirigido a todas aquellas familias que, como primera medida, buscan una vía de barrio, de barrio consolidado, que les guste el buen diseño y, sobre todo, la buena calidad. Nosotros somos fanáticos de la calidad. Ah, eso. Muy importante. Y, por supuesto, su ubicación y lo que todos quieren saber, los precios. Bueno, este es un proyecto que queda cercano a la futura línea 3 del metro, al Mall Placegaña, que está también muy cerca del Campos Oriente. Entonces, hay varios puntos que son bastante buenos, digamos. Y respecto del precio, hay desde 3.550 uefes. Bueno, ahora quiero cederle las cámaras de pabellón de la construcción para que usted mismo haga la invitación a que vengan a conocer edificios Bolívar Oriente. Sí, yo creo que es importante que conozcan este proyecto antes de tomar cualquier decisión, porque estamos seguros de que lo van a encontrar de una mejor calidad que el resto. Y tiene esta espacialidad, esta ubicación, buenos precios y está a punto de ya ser entregado. Muchas gracias, Sebastián. Ustedes ya lo saben. Si quieren calidad de vida para toda la vida, vengan a conocer edificios Bolívar Oriente 4215 y descubran el lugar que siempre soñaste. Para más información, pueden visitar la sala de exhibición que se encuentra aquí en el mismo edificio, donde encontrarán buenos precios y alternativas especiales. Así también, llamar a los teléfonos o visitar la página que está apareciendo en pantalla. Condominio Plaza El Roble es un completo proyecto que combina edificios de cuatro pisos con ascensor junto a modernos townhouse de dos pisos más zócalo y estacionamientos subterráneos. Sus departamentos de dos y tres dormitorios tienen desde 65 a 90 metros cuadrados aproximadamente y en primer piso incluyen patios de uso y goce exclusivo para sus propietarios. Tanto townhouse como departamentos cuentan con piso de porcelanato en baños y cocina, ventanas termopanel, muebles de cocina con cubierta de granito y shower door de cristal templado. El condominio cuenta con piscinas para adultos y niños, juegos infantiles, quincho, pérgolas, plaza interior, paneles solares, bicicleteros y un innovador sistema de bicicletas compartidas. Está ubicado a pasos del Parque Pedro Fontoba, cercano a colegios, centros comerciales, supermercados, bancos, autopistas y metro, lo que hacen de este proyecto una oportunidad única. Ven a Huechuraba a conocer Condominio Plaza El Roble de Inmobiliaria y Tinos y encontrarás el mejor lugar para tu familia. Icafal Inmobiliaria te invita a disfrutar de la quinta región, ya sea para vivir, invertir o para escapar de los fines de semana. Edificio Mar Paraíso lanza una nueva etapa. Aprovecha los beneficios de la venta en verde y sus descuentos y promociones especiales para realizar una inversión eficiente. Tendrás plusvalía garantizada al estar en un tranquilo barrio residencial en Cerro Los Placeres, con buena accesibilidad, y estarás a solo minutos de la Universidad Federico Santa María y de Viña del Mar. Finas terminaciones y una hermosa vista a la bahía donde podrás disfrutar de toda la magia de Valparaíso y Viña del Mar desde tu ventana. Además te ofrece un completo equipamiento para que disfrutes de vacaciones todo el año. Si estás estudiando, tienes familia o quieres invertir, este es el proyecto para hacerlo. Edificio Mar Paraíso, un proyecto con todo el respaldo de Icafal Inmobiliaria. Un proyecto sorprendente diseñado especialmente para ti te está esperando en Viña del Mar, edificio 10 Norte de Inmobiliaria Numancia. Ubicado a pasos de Avenida Libertad en pleno corazón de Viña del Mar, cercano a zona de comercio, restaurantes, supermercados, y las mejores playas de la quinta región, encontrarás este exclusivo edificio de 18 pisos con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Acércate a la sala de ventas ubicada en 10 Norte 655 Viña del Mar y disfruta de los encantos que encontrarás en edificio 10 Norte de Inmobiliaria Numancia. En el mejor sector de colina, en un entorno rodeado de naturaleza donde la calidad de vida está a la vista, encontrarás Estancia Liray, un proyecto que Inmobiliaria Manquehue construyó especialmente para ti. A sólo 25 minutos de Santiago a través de la autopista Los Libertadores, Estancia Liray te ofrece un entorno tranquilo, cercano a supermercados, colegios, bancos y mucho más. Estancia Liray es un barrio construido en amplios terrenos rodeado de áreas verdes y juegos para niños. Tienes 6 modelos de casas para elegir, de 1 y 2 pisos, desde 68 hasta 129 metros cuadrados, con una gran distribución interior que privilegia los espacios que siempre buscaste para disfrutar en familia. No lo pienses más, ven a vivir en el mejor barrio de colina y sé parte de las mil familias que se decidieron a invertir en Estancia Liray. Si compras hoy tu casa en Estancia Liray, te regalamos un año de dividendo gratis. Acércate a la sala de ventas y sé parte de este increíble proyecto. Estancia Liray, de Inmobiliaria Manquehue. Hemos llegado a esta hermosa y colorida ciudad de Valparaíso, junto a esta insuperable vista a la bahía, porque hoy quiero invitarlos a conocer Edificio Alto Paraíso, un increíble proyecto de Caspal Inmobiliaria. Edificio Alto Paraíso se ubica en Almirante Simpson 535, cuenta con una gran conectividad a pasos de Avenida Argentina y Ascensor Polanco. Les cuento que este proyecto está con entrega para enero del 2018. ¿Vamos a conocer los pilotos? Acá pueden encontrar departamentos de 1 a 3 dormitorios, de 39 a 74 metros cuadrados. Increíble la vista que ofrece Edificio Alto Paraíso a toda esta impresionante bahía. Terminaciones con piso fotolaminado en living, comedor, pasillos y dormitorios, cocina modulada y equipada, baño principal con banitorio cubierta de mármol y ventanas con marco PVC. El edificio cuenta con pañales solares para agua caliente sanitaria. Y Caspal Inmobiliaria es una empresa con más de 35 años de experiencia, lo que la convierte en una empresa sólida y de confianza. No dejes pasar más tiempo, ven y cotiza el departamento que más te guste. Aquí en Alto Paraíso no te arrepentirás. Ubicado en uno de los sectores con más plusvalía de la comuna de Ñuñoa, se emplaza edificio Exequil Fernández de Inmobiliaria Noyagán. Un increíble proyecto con excelente conectividad a pasos de Avenida Macul, cercano a colegios, supermercados, centros de salud. Ven a conocer sus departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios desde 33 a 72 metros cuadrados. Hall y un exclusivo jardín interior, además de un excelente equipamiento comunitario, sala de uso múltiple y quinchos con hermosa vista panorámica, zona de juegos infantiles, amplio Bici Park. Te esperamos en edificio Exequil Fernández de Inmobiliaria Noyagán. Tu departamento viene con parque. Te invitamos a vivir en medio de un parque de 1,600 metros cuadrados con piscina y quinchos, ubicado en una de las zonas residenciales con mejor conectividad de la comuna de San Miguel. En un sector consolidado ya pasos de estación de metro lovial y departamental. Ven a conocer la segunda etapa del proyecto Parque Gauss de edificio Lazo 1315 de Siena Inmobiliaria y Moon Valley Capital. Departamentos de 1 a 3 dormitorios con terminaciones con pisos fotolaminados en hall de entrada y living comedor, walk-in closet en dormitorio principal, cocina con cubierta de granito equipada con encimera horno y campana eléctrica y baños con cubierta de mármol. Sus áreas comunes cuentan con quinchos y piscina exterior, además de distintos espacios en el primer piso, gimnasio, salón de eventos y sala de juegos de niños. Vive en el mejor proyecto residencial de San Miguel, en Parque Gauss. Sorpréndete tú mismo, en Parque Gauss, edificio Lazo 1315 de Siena Inmobiliaria y Moon Valley Capital. Simonetti Inmobiliaria te invita a conocer un gran proyecto ecoamigable de calidad y con una conectividad inigualable. Edificio Carlos Baldovinos en la comuna de San Miguel. Ubicado muy cerca de la línea 6 del metro Estación Franklin, ya solo 20 minutos de la comuna de Santiago. El proyecto cuenta con dos edificios independientes con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en 5 modelos. Desde 31 a 70 metros cuadrados, cocina full equipada y tecnología ecoamigable. Proyecto Carlos Baldovinos de Simonetti Inmobiliaria. Te gustaría vivir en el mejor barrio de Puente Alto, rodeado de áreas verdes y cercano al metro. Ven a conocer Ciudad del Sol, de consorcio MBI. Este megaproyecto construido en 163 hectáreas está cercano al metro Las Mercedes, en la comuna de Puente Alto, cercano a supermercados, colegios, bancos y centros comerciales. Disfruta de la tranquilidad y el entorno que solo Ciudad del Sol te puede ofrecer. Ven a conocer sus 9 modelos de casas de 3 y 4 dormitorios, de 54 a 132 metros cuadrados, desde las 1950 UF. Además cuenta con amplios espacios recreativos, plazas interiores, juegos infantiles, equipamiento deportivo y mucho más, para que disfrutes junto a tu familia. Compra hoy en Ciudad del Sol y tendrás un año de dividendo gratis. Sé parte de las más de 5.000 familias que ya eligieron vivir en Ciudad del Sol, otro gran proyecto de consorcio MBI. Áreas verdes, patrimonio, cultura y plusvalía asegurada de las propiedades son parte de las cualidades de esta comuna de la región metropolitana. Razones suficientes para vivir, estudiar o simplemente invertir. Así es la comuna de San Miguel, un lugar perfecto para que comiences tu nueva vida. Un proyecto ecoamigable, de calidad y con una conectividad inigualable. Te invito a conocer Carlos Valdovinos de Simoneta Inmobiliaria. ¿Quieres saber con quién nos sorprenderá este proyecto? ¿Cuáles son sus características, sus precios? Todo eso y mucho más nos cuenta Claudia Machicao Rubio, gerente de ventas de Simoneta Inmobiliaria. Hola Felipe, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Ahora estamos en el proyecto Carlos Valdovinos. Los saludo a ustedes en sus casas. Les comento que me vine en el metro Nueva Línea 6, estación Franklin, que está muy cerca de nuestro proyecto. Y nos encontramos en uno de los modelos de pilotos. Hay cinco pilotos para que conozcan. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. De 31 a 70 metros cuadrados. El que usted busca, lo tenemos acá. Este proyecto es ecoamigable y les voy a explicar en qué consiste. Para eso tiene paneles solares como apoyo de agua caliente, aislación térmica en muros perimetrales y ventanas PVC termopanel. Estos dos últimos elementos está comprobado que generan un ahorro en la cuenta de su calefacción. Los departamentos vienen con piso fotolaminado completo. Cocina equipada con encimera, horno, campana, cubierta granito. No se olviden que los departamentos además incluyen radiadores eléctricos de bajo consumo. Y lo más importante que ya saben, las ventanas PVC termopanel. El proyecto está avanzando y hay áreas comunes que son compartidas, como jardines, piscinas. En forma individual, cada edificio cuenta con salón multiuso, gimnasio y lavandería. El proyecto aún está en verde. Por lo tanto, tiene la posibilidad de elegir modelo, piso, orientación del departamento que más se acomode a sus necesidades. Y dado esto, podrá cancelar el pie en varias cuotas aún, pagando con tarjeta de crédito o cheque. Usted va a decidir la forma más cómoda. Bueno, ahora el valor. Desde las 1.790 unidades de fomento. Los invitamos a que vengan a nuestra sala de ventas, que se encuentra en Gran Avenida, esquina Carlos Valdovino. Y se van a dar cuenta de la excelente conectividad de este proyecto. Muy cercano a metros, que tenemos dos aquí, autopista central. Por lo tanto, la comodidad que le da para desenvolverse en la comuna. Nuestra sala de ventas está abierta de lunes a domingo, de 10 a 19 horas, horario continuado. Ahí estarán nuestros ejecutivos para atenderlos y asesorarlos. Incluso antes, podrían visitar nuestra página web www.simonetti.cl Vengan, los estaremos esperando. Gracias Claudia. Ven, siempre Simonetti Inmobiliaria sorprendiendo. ¿Qué les pareció? Acérquense a conocer los pilotos del proyecto Carlos Valdovinos. No se arrepentirán. Un proyecto que está en verde, que es innovador y ecoamigable. ¿Qué esperas? Te invito a conocer el proyecto Carlos Valdovinos de Simonetti Inmobiliaria. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por la más amplia oferta inmobiliaria. Les presentamos proyectos en Santiago y en el resto de nuestro país. Y la invitación está hecha para que vayan a conocer sus distintas salas de venta. Si no alcanzaste a ver el programa completo o quieres ver en detalle algún proyecto que te interesó, por supuesto visita nuestra página web, nuestras redes sociales durante toda la semana. Estamos conectados contigo, por supuesto, y a través de nuestro canal de YouTube. Recuerda que Pabellón de la Construcción es auspiciado por Casa Santa María. Te invito a que vayas a su sala de ventas, ubicada en la carretera Panamericana Sur, kilómetro 23, NOS, en la comuna de San Bernardo. Recuerda, ellos construyen tu casa, tú construyes tu hogar. Te dejo cordialmente invitada e invitado para que nos reencontremos la próxima semana para que juntos recorramos la más amplia oferta inmobiliaria existente tanto en Santiago como en el resto de nuestro país. Recuerda, Pabellón de la Construcción, tu mejor experiencia inmobiliaria.